Saludos amigos, aquí de vuelta a Fragus con más de estas pequeñas pruebas con Arduino y Android Ahora tenemos ya un ejemplo concreto ocurriendo en una aplicación de Android que se comunica a través de Arduino Esta es el setup que teníamos anteriormente Este es un host USB Shell encima de un Arduino Uno tenemos conectado el cable USB USB a la computadora tenemos una fuente de poder de 9 voltios y en el USB host tenemos conectado además el Android El setup que tenemos acá es simplemente que vamos a controlar la aplicación de Android a través de un sensor de flexibilidad o de flexión Básicamente lo que está ahí puesto es el lado positivo del sensor a los 5 voltios que vienen del Arduino Tenemos además dos resistencias de 10.000 ohmios porque no tenía una de 20.000, así que tuve que ponerlas en serie Esas van a ir a la tierra y la salida además negativa del sensor la otra parte del sensor va hacia la entrada cero de las analógicas del Arduino ¿Y qué es lo que pasa? Entonces vamos a ver si lo logro colocar de tal manera que Aquí ustedes ven el sensor de flexibilidad Ahí está una aplicación de Android Este es el teléfono mío y simplemente ustedes ven la rueda de arriba esta rueda de aquí que simplemente se va a mover de acuerdo a como se flexione el sensor Entonces si ven estoy doblando el sensor y eso hace que aumente o disminuya la resistencia porque al final es una resistencia como un potenciómetro entonces si duelo el potenciómetro o duelo la resistencia su valor de resistencia va a variar entonces así va a variar el valor que se le envía y esto se envía a Android Android es una aplicación que abre un socket directamente hacia el Arduino utilizando el macroreach que le envía al Android el valor que recibe a través del sensor y este va a hacer alguna aplicación que simplemente es pintar un rectángulo rojo de acuerdo al valor de la resistencia del sensor de flexión y bueno por lo menos esto es lo que hemos avanzado un poco por hoy este demo es el demo que viene por defecto a través del sitio de microbridge que permite hacer unas pequeñas pruebas este cuadrado que esta de acá ven acá que es un a ver a touch sirve para trabajar con unos servos que yo no tengo en este momento pero en en el caso que tenga se podría también manipular el servo a través de esta interfaz que lo que hace es mover en este caso los servos de acuerdo a la posición que recibe el Android y lo mandaría al Arduino y este mandaría la señal al servo para que se mueva pero bueno, no lo tenemos así en este momento así que solamente tengo por el momento el sensor de flexibilidad